Nicaragua será sede del Encuentro Centroamericano de Scout, el cual se efectuará el mes de diciembre y pretende reunir a más de 500 personas. Scout de Nicaragua en el marco de su centenario organiza un encuentro centroamericano que contará con la participación de 500 personas. Jorge Catín, presidente nacional de Scout de Nicaragua, indicó que la actividad está programada para realizarse en la isla de Ometepe, Iranada. En diciembre nosotros vamos a cerrar las conmemoraciones de los 100 años del movimiento Scout de Nicaragua con un evento centroamericano, se llama MUT Scout Centroamericano, es una actividad con Scout Robert, o sea, entre 18 y 21 años. Ya nos han confirmado casi todas las asociaciones de Scout de Centroamérica, creemos que van a ser casi 500 muchachos que van a estar desde el día 27 de diciembre hasta el día 1 de enero. Informó que Scout de Nicaragua en los próximos días se incorporará al SINAPRE para apoyar el trabajo de emergencia. Estamos aquí siempre para decirles que estamos listos para servir. Hace un par de semanas hemos iniciado ya un proceso formal incluso de inclusión y de pertenencia de la Asociación de Scout de Nicaragua dentro del Sistema Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres. Estamos ya elaborando y vamos a arrancar un plan de capacitación para que los Scout de Nicaragua seamos parte de este sistema de mitigación y atención de desastres para seguir sirviendo a la sociedad en el caso de que así lo requiera. En el país existen unos 2.500 Scouts, de los cuales el 42% son mujeres, el 58% varones, la mitad de ellos se encuentran en grupos capitalinos. Para Canal de Noticias de Nicaragua, informa Armando Amaya.